Hola a todos mis queridos hermanitos, ¿cómo están en este día? Hoy, hermanos, ya 8 de enero del año 2023, donde celebramos como iglesia la solemnidad del bautismo del Señor. Hermanos, recuerden suscribirse al canal, esto me ayuda mucho y más ahora que el canal me lo robaron, entonces, pues sí, desanimados, sí, no les niego, pero también esperanzados, hermanos, ya somos más de 500 hermanos en el nuevo canal y eso pues anima mucho. De hecho, vienen ideas y, bueno, uno empieza a pensar de que no hay mal que por bien no venga, de que tal vez el Señor permitió esto para no solo hablar de la liturgia de las horas, ¿cierto? De pronto para otras cosas más, de católicos, mucho más abierto, entonces, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Por lo pronto, hermanos, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Ayúdenme con eso, hermanitos, y vamos a iniciar entonces. ¿Listos? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, Santo Espíritu, que con el Padre y el Hijo eres un solo Dios eterno. Dígnate ya bajar hasta nosotros, y entrar y derramarte en nuestros pechos. Que la mente, la lengua y el sentido, den testimonio de tu nombre excelso, y que las llamas del amor despunten, y que al prójimo abracen con su fuego. Escúchanos, oh Padre piadosísimo, y haz que se cumpla nuestro buen deseo. Tú, que reinas sin tiempo con tu Hijo, Jesucristo y el Santo Paráclito. Amén. Juan se resistía y decía a Jesús, soy yo quien debe ser bautizado por ti, y eres tú quien viene a mí. En mi aflicción llamé al Señor, y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con ascuas de retama. Hay de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el monte del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Juan se resistía y decía a Jesús, soy yo quien debe ser bautizado por ti, y eres tú quien viene a mí. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán y descendía el Espíritu Santo sobre él, conceda a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, gracias por acompañarme. No olviden, hermanitos, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video. De esa manera, hermanos, seguramente sí que podemos no recuperar el canal, pero sí a la cantidad de usuarios que teníamos ya, ¿no? Sería muy bonito, hermanos, que me sigan acompañando. Dios los bendiga y nos vemos ahora más tarde en la oración de sexta, ¿vale? En la oración de sexta. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.